hola qué tal pues hoy les traigo un vídeo especialmente para los creadores de contenido que han llegado a tener este problema el vídeo que no se puede procesar en un 100% realmente se puede quedar en 0, 95 o 99% pero el vídeo no se llega a procesar en su totalidad así que te voy a traer una herramienta fácil que a mí me funcionó para poder subir este vídeo y 100% real comprobado para que la practiques en tu vídeo que no se puede procesar así que empezó lo que tienes que saber es que tu vídeo no se termina de procesar en un 100% por dos razones la primera puede ser que tu vídeo sea demasiado pesado o la segunda que tu vídeo dure más de 15 minutos ya sea cualquiera de estos dos motivos te voy a enseñar cómo lo podemos solucionar así que empecemos pues como ustedes saben pues al momento de subir el vídeo éste se nos sube por completo pero el problema está en el procesamiento que éste se puede quedar en 0 en 95 o incluso en 99 pero nunca nunca llegué al 100% como podemos ver en youtube estudio pues éste ya se nos subió pero al momento de revisarlo sale que hubo un problema en el procesamiento así que esto tenemos que solucionarlo rápido quiero decirte que yo intenté subir muchas veces el vídeo porque quizás podría ser el problema en la subida del vídeo pero realmente no me funcionó y sólo perdí mi tiempo también intenté recortar el vídeo aunque eso puede funcionar no te lo recomiendo ya que no sería lo ideal recortar nuestro vídeo porque perderíamos parte del contenido de éste y realmente lo mejor lo ideal sería en seguir los pasos que a continuación te voy a mostrar para que puedas subir tu vídeo sin ningún problema en el caso que sea por primera vez que subes un vídeo pues tienes que habilitar la opción mayor de 15 minutos pues lo que vas a hacer es dirigirte hasta aquí tu canal y aquí vas a ver en una opción que dice habilitada pues por defecto yo la tengo habilitada porque mi cuenta está verificada si en el caso que como te digo que fuese es nuevo entonces tendrías que habilitarla a ti te va a aparecer un rectángulo como éste donde va a decirte que la habilite siempre y cuando verifique es la cuenta pues aquí las personas que editan con filmora 9 no es necesario que en este paso de integrar las aplicaciones ya que filmora 9 trae ya el formato que es el que vamos a utilizar para esto pues aquí lo que vamos a hacer es instalar una aplicación la cual se llama ivo que es de la aplicación la cual lo vamos a convertir los formatos y pues para los que tienen el dispositivo con windows lo que tienen que hacer es instalarse también este equipo time que este es sólo para que reconozca el formato mob ya que lo que tienen más pues no es necesario que lo instalen ya viene por defecto en la máquina así que lo que tienen windows en la tener que instalar una vez pues hecho esto lo que vamos a hacer es abrir ivo y vamos a arrastrar el vídeo que queremos convertir aquí le vamos a seleccionar el nombre y luego de eso vamos a seleccionar también la ubicación de este vídeo después de esto aquí viene lo importante que es cambiar el formato que lo queremos el vídeo entonces elegimos formato mob y aquí pues es la calidad del vídeo obviamente vamos a elegir entre baja media alta y vamos a elegir la más alta esperamos que esto se cargue y ya aparece el vídeo entonces lo que vamos a hacer es arrastrarlo un poco para acá para que estén cerquita y mostrarte las propiedades que tiene este vídeo pues como puedes ver este es el los megas que tiene este vídeo y pues comparado al mp4 es una diferencia de como el 15.3 mega creo que más o menos quiero mostrarte ahorita pues si esa es la diferencia como de 15.3 por ahí entonces como pueden observar pues no es mucha la diferencia entre mega entre estos dos formatos así que es muy fácil convertirlo con silla y como después aquí ya tenemos el resultado final formato móvil formato mp4 como ves pues no existe prácticamente una diferencia notable entre estos dos tipos de formatos y lo mejor de todo que ya lo vamos a poder subir a youtube sin ningún problema sin ningún percance de procesar así que el chico esto les va a funcionar en un 100% se lo garantizo así que nos vemos un nuevo vídeo con más